Lamentablemente falleció el niño de tres años que cayó a un desagüe en la costanera de Encarnación. Muy lamentable fue el hecho que ocurrió, que nos tocó realizar el procedimiento. Me supongo y no quiero estar en el lugar de los padres de esta criatura que lastimosamente tuvo un accidente casual. Lo lamentable que pasó era que esta criatura de tres años se cayó a un precipicio que sería un desagüe cloacal, que estaba totalmente abierta. Y es un lugar público, un espacio público, área verde, donde permanentemente varios niños se van a jugar. Y se encuentra ubicado en la costanera, en la costanera del barrio Pacucoa y Paso Caleta. ¿Estos niños estaban acompañados de hurtos mayores, solamente ellos? En el momento en sí, desconocemos, pero sí había varios vecinos mayores de edad. Inclusive ahí hay una canchita donde juegan siempre los vecinos y también criaturas, como ya les mencioné. Pero en sí, nosotros tuvimos conocimiento a través de transeúntes, porque justamente en ese horario estábamos realizando control de vehículos y de personas debajo del puente, ¿verdad? Del barrio Sagrada Familia. Y de ahí partimos al lugar del hecho inmediatamente, ya que no llegaba todavía los cuerpos de bomberos. Descanecido, ¿verdad? Trasladamos en el móvil patrullero hasta el hospital regional. Pensábamos que se iba a recuperar por la versión de los médicos, ¿verdad? Por los profesionales, porque estaba aparentemente estable, pero ya ingresó en cuidado intensivo de pediatría. Pero a las cero, una y veinte horas aproximadamente se registró su fallecimiento. Su oficial manejaba la profundidad. Según las imágenes que pudimos observar, se veía bastante pequeño este desagüe cloacal. Y tiene una dimensión de 50 por 50 de diámetro aproximadamente, 50 centímetros. Muy pequeño, pero de forma triangular el registro. Pero la profundidad en sí, conocemos. Algunos dicen dos metros, otros un metro y medio, bastante profundo, ¿verdad? Y aparte, esto tenía lleno de aguas estancadas. Según la explicación del médico forente interviniente, fue que fue dañado la totalidad prácticamente del pulmón de la criatura. Por eso no pudo resistir al accidente. El menor, tras la caída, fue rescatado por un familiar y fue trasladado por agentes de la Comisaría Segunda en la patrullera debido a la urgencia.